Hoy se publica en la prensa y en todas partes, se aviva el misterio de Windsor, ahora se piensa que la torre de Windsor y su incendio podría haber sido provocado, casi lo dicen con seguridad, hay algunos que lo afirman y no que lo ponen como una posibilidad, en la torre de Windsor el incendio fue provocado. Nosotros tenemos aquí muchas cosas que contarle, mucha investigación y vamos a comenzar inmediatamente sin pérdida de tiempo, les presento Oscar Modrego que está aquí, que ha estado siguiendo este caso, Erick Fratini que trae una intensa investigación de la policía científica, hola Erick Fratini, y luego yo le he pedido que venga a Iker Jiménez, uno de los comunicadores más conocidos en esto de la parapsicología, de lo extraño, que claro, definitivamente no son fantasmas, por lo menos son de carne y hueso, si son fantasmas son de carne y hueso, pero quería preguntarte, bueno, por todo lo que se ha dicho y también tu opinión sobre ese tema que me parece interesante, bueno, ¿cómo vamos a empezar Oscar? Pues si te parece Teresa, vamos a empezar por Erick, porque trae una exclusiva muy importante, que desde luego va a llamar la atención. Bueno, luego pondremos las imágenes, cosas que se han comentado, ¿no? Ayer hablábamos nosotros y adelantábamos ese tema, justo es decirlo, de las ventanas encendidas, de las ventanas apagadas, con el vídeo de Miguel Temprano, con el vídeo de Enriqueta, ahí están, se dice que es zona oeste del edificio, pero vamos ahora a confirmar algunas cosas y sobre todo el dato más sorprendente, por qué de nuevo la trayectoria, no sé si decir física, es correcto decir de los fuegos, según la física, es correcto decirlo, es de abajo arriba, pues a partir de la torre de Windsor, de pronto es de arriba abajo, enseguida hablaremos de esto porque es lo más sorprendente, porque de pronto las llamas van, que van para arriba, de pronto van para abajo. Eri Fratini, ¿qué nos cuentas? Pues están empezando a salir muchísimas informaciones sobre este tema, además incluso informaciones que se contradicen con los propios cuerpos de seguridad de Estado que están investigando, o con los cuerpos de seguridad como los bomberos. Por ejemplo, en un primer momento se dijo que era imposible que esas dos personas pudieran estar en la planta entre la 14 y la 16, que es lo que se dice entre la 14 y la 16, porque no tenían forma de acceder al edificio, a no ser que, y según dicen ellos, los bomberos se habían evacuado. Resulta que ahora se descubre que hay dos puertas de acceso, las puertas miden un metro y medio por un metro y medio cada puerta. Hoy vienen en el periódico La Razón, ahí las tenemos. Sí, el acceso a Azca. En la portada de La Razón, ahí están las puertas. Pues esto es un panel que da a lo que es el subterráneo de Azca, que es donde circulan los coches para unir diferentes avenidas de Madrid, que pasa justamente por debajo del edificio Windsor. Hay dos trampillas, ese acceso parece ser que da dos trampillas, y esas trampillas son, según dice la fuente de la investigación, esas trampillas se utilizan para dar refrigeración al parking subterráneo del edificio Windsor. Hay dos túneles, cada una, la trampilla cubre dos túneles, uno que va desde el subterráneo de Azca, que es lo que aparece en el diario La Razón esta mañana, desde el edificio, desde los subterráneos de Azca, hasta el lobby de la entrada al edificio, donde está la recepción del edificio Windsor. Y el segundo túnel, curiosamente, va desde el edificio Azca, o sea, desde el subterráneo de Azca, hasta la segunda planta, hasta una escalera de incendios. Es decir, que la gente se supone que los bomberos... Primero, forzaron unas puertas. Sí, exactamente. Estaban cerradas, no abiertas, como se había dicho. Estaban cerradas y las forzaron. Exactamente. Porque ahora se ve que esas puertas han sido forzadas. Sí, exactamente. Además, lo más curioso del caso es que dice la policía que esas puertas ni siquiera están cerradas con candado, están selladas esas dos puertas, y que estaban abiertas. Curiosamente, también dice la policía que la familia Reizábal informa, posteriormente, después del incendio, informa que hay dos accesos al edificio que no se lo habían comunicado durante el incendio a los bomberos. Es decir, ¿por qué no se dijo durante el incendio para poder cubrir esa zona? O por lo menos taparla o cubrirla. No se sabe. Informa ocho días después. Informa, no, la familia Reizábal, ocho días después de que existen esas dos trampillas para acceder al edificio, y es cuando la policía bloquea esa zona para que la gente no se cuelgue. Hay un detalle, Teresa, también importante, si me permites. Entonces, ¿hasta qué punto esos túneles se podían acceder? En uno de los directos que hicimos durante la semana pasada, nosotros fuimos testigos, uno, un coche, se conoce que se había perdido, y se llegó a meter por los túneles de Azca, sin que la policía hiciera nada para que pasara justo por debajo de la torre Windsor. Pero no solo un coche de turistas, sino después un mensajero. Nosotros estábamos allí preparados para el directo, y lo vimos que estaban pasando. Claro, los policías inmediatamente dijeron, rápido que estos salgan de aquí, que delante hay una cámara enfocando. Bueno, así que el hallazgo, esas puertas secretas, demuestra que se podía entrar y salir del edificio sin ser visto. Sin ser visto. Y que definitivamente la policía científica ha dicho que había en esas plantas, que era la planta 10, ¿no? No se sabe. Yo he leído la planta 10. Sí, entre la 14 y la 16. Ah, entre la 14 y la 16. Además, curiosamente, con respecto a ese tema... Había personas. Efectivamente. Mínimo dos, que son las que se ven. Mínimo dos. Sí. Hay... Hipertrechadas las personas. Hipertrechadas, sí. Para poder aguantar las altas temperaturas. Sí, pero además lo curioso es que en un primer momento se dijo que los bomberos, el propio portavoz de bomberos, dijo que no podía ser que esas dos personas estuvieran ahí, que seguro que era una ilusión óptica, porque esa planta podía tener entre 130 y 150 grados de temperatura. Y ahora, curiosamente, cuando la policía dice que posiblemente, bueno, que la cinta no ha sido manipulada, los bomberos dicen que esa planta podría ser efectivamente que estuvieran entre 30 y 50 grados de temperatura, que es una temperatura que se puede resistir. Vamos a ver, y por otra parte se dice, el incendio, después de todo esto que se sabe, se llega a la conclusión de que es provocado. Bueno, hay un secreto de sumario. Hay un secreto de sumario. Eso ahora mismo no lo podemos decir, más que como rumor, ¿no?, fratini, que el incendio, algunos medios de comunicación, por ejemplo, ayer TeleMadrid dijo el incendio ha sido, adelantó, el incendio ha sido provocado y eso requiere una investigación. A mí me parece contradictorio, yo no sé qué te parece a ti, que, ¿quién puede provocar un incendio de este tipo? Porque cuando los incendios en edificios se provocan siempre se piensan intereses empresariales, inmobiliarios, bueno, yo no sé qué interés pueden tener, vamos a ver a quiénes son los dueños de esto, personas que dicen que el seguro que tienen no le cubría los... Que habían reducido la... parece ser que hay una de las compañías de seguros que... Que la póliza... Que las pólizas... Que le cubrían las pérdidas. Habían negociado, habían renegociado de un año antes, la familia propietaria del edificio había renegociado las pólizas, reduciendo el riesgo de incendio dentro de la torre. Y justamente un año anterior. Y eso ha sido... Hombre, eso es contradictorio con el incendio provocado. Claro. Curiosamente, sí. ¿Quién más podría tener interés en provocar ese incendio? ¿A quién beneficia el delito? Bueno, hay una cosa que también son rumores que se cuentan, que dicen que, claro, que posiblemente... Bueno, la familia Rizabal ya ha anunciado que va a levantar otra torre nueva, la Windsor 2. Y que la Windsor 2 va a tener aproximadamente unas 54 plantas. Es decir, estamos hablando que casi duplica el suelo. Y por la gente que no vive en Madrid, hay que decirle que es la zona del metro cuadrado más caro que hay en Madrid. Justamente la zona de Azca, inmobiliaria de Azca. ¿Te refieres a que van a construir en el mismo sitio? En el mismo solar. La familia Rizabal ha anunciado que quiere construir, en honor del fundador de la familia, van a construir la torre Windsor 2 con 53 plantas y, claro, estamos hablando casi el doble. Lo contradictorio. Bueno, tengo que tener muchísimo cuidado para que estos señores me demanden a mí. Yo no les estoy diciendo que ustedes hayan provocado un incendio, sino que el incendio dicen que ha sido provocado. Yo me planteo a quién le puede interesar. Y yo digo, si tú vas a provocar un incendio, tú, lo que pudiera haber que ver, entre el que ha provocado el incendio y los que entraron esa noche ahí. Si tú vas a provocar un incendio, ya sacas tus cosas directamente y no tienes que ir a por ellas. Claro, claro. Luego los dos que están ahí no tienen nada que ver con el incendio. Pueden ser fantasma como lo que dice. Porque no vas a esperar a que haya 500 grados para ya sacar las cosas. Si ya sabes que va a arder, ¿no? Claro. Es una conclusión que cualquiera, sin ser muy listo, podría sacar, ¿no? Sí, puede ser fantasma de carne y hueso. Bueno, ¿y qué habría ahí? El collar de, yo qué sé, de esmeralda de su señora, dinero negro, perdón. Algún disco duro importante. Disco duro, bono del Estado, ¿qué habría ahí? Bueno, en cualquier caso tenemos al teléfono al jefe de bomberos de Badajoz, don Fernando Bermejo. Don Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Es el vicepresidente de la Asociación Profesionales de Ingeniería contra Incendios, al que le llama poderosamente la atención, y dice usted, el 13 de febrero de 2005 fue el día en que los incendios empezaron a viajar hacia abajo, porque hasta ahora siempre hablábamos de que los incendios en edificios iban hacia arriba. ¿Es así? Pues efectivamente, esto es una cosa completamente atípica, que además influye en gran medida en el panorama de la protección contra incendios en muchos factores. Por ejemplo, cualquier táctica de intervención de bomberos en edificios altos implica establecer puestos de mando avanzado por debajo de las plantas del incendio, pues para suministrar equipos respiratorios de reserva, para hacer los relevos del personal cuando se demora la intervención, para muchas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, esas plantas por debajo del incendio se utilizan para puestos de mando avanzado, pues porque se supone que son seguras, y se supone que son seguras porque los fuegos se propagan hacia arriba. Señor Bermejo, estoy viendo ahora mismo, hay una imagen en la que se ve el incendio en la parte de arriba, y de pronto, yo no sé si usted puede ver la televisión en este momento, a la derecha de la imagen, a la izquierda vemos donde se veían las personas, a la derecha de la imagen vemos como ese foco de incendio, bastantes pisos más abajo, ¿no? Coincide con la planta donde aparecen las siluetas. Que coincide con la planta donde aparecen las siluetas, me dice Óscar. Bien. ¿Es normal que de pronto salga el fuego y no se vean los pisos superiores y que haya ese hueco entre...? Eso sería más normal, o sea... ¿Ah, sí? ¿Por, por? El que haya material combustible que, por ejemplo, caiga a través de un hueco de accesores, por ejemplo, o a través de un patinillo, y caiga, y vaya a parar varias plantas más abajo, y ahí se inició un foco, eso sería...? Que claro, como cayeron partes del edificio, ¿no? Sí. ¿Alguna hubiera entrado por ahí y hubiera golpeado la ventana? Puede ocurrir, aunque extraño que ocurra, pero lo que desde luego es muy extraño es que sistemáticamente se fuese propagando de una planta a la inmediata inferior, que tuviésemos de momento que tenemos en fuego la planta 13, y al momento en la 12, y al momento en la 11, y así sucesivamente, eso no le encontramos ninguna explicación y la necesitamos. Yo estaba diciendo antes, un tema es las estrategias de bomberos cuando se atacan fuegos en edificios altos, pero tenemos otro problema, por ejemplo, en la planificación de emergencias. O sea, si tuviésemos un incendio, tal día como hoy, con temperaturas muy bajas en un hospital, pues sacar a los enfermos, tal como están, en pijama, a la calle, pues es un problema, ¿no? Entonces, un plan de emergencia de un hospital no contempla, o no debe contemplar, si el hospital está bien construido, la evacuación inmediata en la calle, siempre que el fuego no sea en las plantas sotas, ¿no? O sea, que siempre se evacua del fuego para abajo. Del fuego para abajo, exactamente. Hasta ahora, por lo menos, hasta ahora. Evidentemente, si tenemos un incendio en la planta quinta, pues se supone que la planta tercera es segura, y entonces antes que sacaran a los enfermos a la calle, pues lo llevamos a la planta tercera o inferiores. Pero claro, esto cuestiona esos métodos, salvo que averiguemos qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Don Fernando, usted pone el ejemplo de Venezuela, ¿no? De concretamente en Caracas, hace unos años que se incendió la planta 34 de un rascacielos. Hace unos meses, en octubre del 2004. No hace mucho, y nunca se propagó hacia abajo, ¿no? En absoluto. El fuego fue de la planta 34 hasta la planta 56, pero no bajó de la 34. Estamos viendo ese... Fue un incendio muy similar, porque una estructura de hormigón, porque los bomberos abandonaron la intervención también, porque sospechaban que podía haber un colapso, que no lo hubo, y el incendio se fue propagando, efectivamente hacia arriba, pero no hacia abajo. Oscar, le quiere hacer una pregunta, don Fernando. Tengo curiosidad, señor Bermejo, preguntarle por el color de ese fuego. Había momentos que las llamas las podíamos ver de un color azul muy fuerte. ¿Es normal? Vamos a ver, yo no sé solamente qué materiales habría ahí, hombre. Tampoco podemos ser un experto en temas de combustión, pero, por ejemplo, hay materiales que pueden dar ese tipo de llama en blanco azulado. Esas llamas son típicas, o sea, ese color de llama son típicas de gases, pero no necesariamente puede ser así. Por ejemplo, el aluminio, que normalmente no arde, arde a determinadas temperaturas, en determinadas condiciones, arde. Y da una llama muy viva que puede dar lugar a eso. También puede haber materiales plásticos, revestimientos, los revestimientos de los cristales, que suelen ser láminas de material plástico para dar un determinado color a las fachadas. Alguna cosa puede ocurrir, por ejemplo, como decía el aluminio, pero no me parece que sea una cosa atípica, porque depende mucho del tipo de material que hubiese ahí. Y además es una cosa uniforme a lo largo del edificio, o sea, que eso se va, o sea, si se diese en una planta concreta, pero vemos que ese color azulado se repite prácticamente en todas las plantas en determinadas fases del fuego. Finalmente, don Fernando, ¿y el hecho de la virulencia del fuego les llama la atención, no? Bueno, cualquiera que haya vivido un incendio de cerca sabe cómo se desarrollan, y cuando se habla de temperaturas del orden de 900 o 1000 grados en un edificio como este, pues lo que habría que decir es que en realidad esas temperaturas se alcanzan en cualquier incendio que se desarrolla plenamente, incluso en una vivienda, ¿no? Un incendio en una sala, ¿no? No es extraño el que haya esas temperaturas. Evidentemente, el problema de un edificio de este tipo es que si no tiene una adecuada compartimentación, pues la cantidad de material combustible es muy grande y podemos encontrarnos con lo que nos hemos encontrado. Eso, pues, en la situación actual de la normativa no sería posible, ¿no? Pero en la época en la que se construyó este edificio no había exigencias normativas. Bueno, se ha dicho muchas veces, le había dicho finalmente, pero quería saber su opinión sobre las dos personas al menos que se han visto ahí en esa planta. Mi opinión sobre si es posible que puedan estar. Esas personas estaban ahí, estaban pertrechadas, llevaban casco, llevaban también para linternas, llevaban transmisores. ¿Cuál es su opinión? Vamos a ver, pues, a título personal, pues, puedo escoger muchas, ¿no? Lo que sí puedo decir desde el punto de vista profesional es que mi criterio es perfectamente factible que estén ahí, incluso sin equipamiento especial, ¿no? O sea, hay muchas de las personas que estén escuchando ahora o que les estén viendo que habrá vivido en su edificio un incendio en plantas por encima de la suya, ¿no? Y, pues, aparte de que se haya bajado un poco el humo, pues, estando en su casa no habrán notado ninguna temperatura especial. O sea, estamos hablando de varias plantas por debajo de la del incendio. En cualquier caso, serían personas que habían entrado, que se habían colado. No son bomberos. Son personas que se han colado, que, según se ve, han forzado una puerta. Lo que yo no sé por qué tipo de cosas, si tiene que ver con esto, se dice hoy, en algunos medios taxativamente, el incendio fue provocado. ¿Usted qué piensa? A mí me parece muy prematuro el decir que un incendio ha sido provocado sin una investigación exhaustiva. Porque, evidentemente, no sé exactamente hasta dónde habrá llegado la policía científica, la policía judicial. Pero teniendo en cuenta que la parte del forjado donde se inició el fuego, en las plantas donde se inició el fuego, había colapsado parcialmente. Y que allí, pues, no creo que se hayan podido tomar muestras, por ejemplo, de si se utilizara un acelerante. No creo que haya podido existir la posibilidad de analizar la instalación eléctrica, tomar muestras del cableado. Me parece prematuro, en definitiva. A veces muy prematuro, muy... Bueno, muchas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias. Encantado. Muy interesante todo lo que nos ha dicho. Sin duda. Feratini. No, lo único que es sobre este tema decir que, principalmente, los propios bomberos, el propio portavoz de bomberos, ha dicho que a esa hora no había ningún bombero dentro del edificio. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿Hacemos caso a las imágenes? Bueno, yo desde aquí digo, ya sé que es una tontería, pero a mí me encanta. Si usted era una de esas personas que estaban ahí dentro... ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no me llama? Y me dice por qué entró. Porque, en definitiva, esas eran unas oficinas, esa parte, creo, de la empresa de auditorías, de auditores de Deloitte. Tenemos incluso una fotografía... ...de hecho que no había nadie de ellos ahí dentro. ...del diario que nos ha cedido. Así era la planta 16. La planta, presuntamente, de los fantasmas. Exacto, donde aparecen los dos fantasmas. Que ya hoy se ve que el fantasma estaba muy vivo. Según de los 15. Sí, era la planta de esa oficina y los de Deloitte, que son los dueños, dicen que nadie del personal de ellos estaba allí y que ellos no han mandado a nadie. Aquí quizá una cosa muy inquietante. ¿Qué es lo inquietante para ti? Bueno, hay muchas cosas inquietantes. A ver, cuéntame ahora, hemos hablado de lo normal, hablame del lado extraño que para ti tiene este asunto. Vamos a ver, primero que hay una correlación curiosa, vamos a ver, en estos momentos, no solo en España, sino en todas partes del mundo, en miles de foros de internet donde la información va a toda velocidad, empiezan a surgir leyendas urbanas realmente fascinantes, maravillosas, increíbles. Por ejemplo, mucha gente relaciona que esa misma empresa muy afectada estaba también en las Torres Gemelas, ¿no? A raíz de ahí ha ocurrido una cosa que yo como periodista me interesa muchísimo. Esa misma empresa, te refieres a Deloitte, estaba también en las Torres Gemelas. En ese terrible accidente, tragedia. Pero no solo eso, María Teresa, sino que inconscientemente, la gente, o conscientemente, no lo sé, está generando una serie de historias, mitos modernos, que son idénticos a los de las Torres Gemelas. Y me explico. En las Torres Gemelas, en todas las tragedias, siempre, cuando pasa cierto tiempo y más con internet, van a surgir historias extrañas que como no se corten en seco, van a empezar la gente a decir, bueno, ¿qué es verdad? ¿qué no es verdad? ¿qué no se han ocultado? Te pongo el ejemplo. Por ejemplo, en las Torres Gemelas hubo un debate tremendo sobre mensajes a móviles. Mensajes a móviles que afirmaban que nadie fuese por favor ese día a las Twin Towers. Bueno, pues ya en Madrid hay personas que se identifican como trabajadores de la planta 16, que dicen haber recibido un mensaje de móvil en dos vías. Una, que no fueran allí, que había turnos de gente que podía estar allí. Y dos, más inquietante, que llevan a sus ordenadores con sus discos duros y los dejasen allí para una revisión que iba a ser el lunes. Mucha gente ya está diciendo, caramba, había informaciones en esos discos duros que tenían que ser quemadas. Bueno, así una tras otra. Por favor, alguno de ustedes, si no tiene que dar nombre, llámeme y dígame que es cierto que recibió un mensaje a su móvil diciendo esto que Iker Jiménez está diciendo. Me interesa muchísimo. Me parece apasionante este tema. Sin ninguna duda. O sea, vamos, que en lo de la Torre de Windsor hay también un pásalo. Sí, exactamente. Incluso hay una cosa más. Nosotros en la cadena SER, en Milenio 3, el viernes, recibimos varios miles de mensajes que yo creo que como nunca nos ha ocurrido, empezando con esta historia que vosotros habéis descubierto magníficamente. Y entonces ya en los mensajes de móvil, tú te vas dando cuenta cómo la gente empieza ya a generar sus propios mitos. Hay algunos increíbles. Uno dice, nos mandaban hasta planos, que en el siglo XVIII, en ese lugar, había un viejo cementerio, un campo santo de Madrid. Bueno, empezamos. Sí, sí, claro, claro. Y una antigua iglesia. Esto, por supuesto, son mitos. ¿Y esto qué querría decir? La gente decía que, claro, que se había edificado en un lugar donde no podía ser. Pues no han tardado nada, ¿eh? Claro, cumpliéndose 200 años había ocurrido. Que conste que por motivos personales de algo que me pasó en una ocasión, yo que soy bastante incrédula de todas las cosas paranormales, ya te lo digo, no me enfada a Iker, para nada. No, no, yo creo que soy igual. Claro, yo soy bastante en esto racional, ¿no? Pero por algo que me pasó, yo lo que no hago es reírme. No, no, es que además es la gente la que está diciendo esto, ¿no? Esto que conste que no me río. Pero, o sea, que habría tardado todo este tiempo... No, 200 años. 200 años estos presuntos... Maldición, lo que fuera. Eso, de vengarse contra el edificio. Claro. Pero es decir, esto... Mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre, María Teresa? Que esto surge como un rumor. Pero ya hay páginas que están hablando de los misterios del Windsor. Y dentro de poco, dentro de 10 años... Mucha gente no sabrá... Probablemente, pero ocurrió lo mismo en las Torres Gemelas, y cuidado, en cualquier gran tragedia, menos por ejemplo en el 11M, que nos toca muy de cerca, y hubo muchas muertes, y por eso hay un gran respeto, pero en otras tragedias que no suenan más lejanas, por ejemplo el tsunami, ¿no? Sí. Pues en el tsunami, uno tiene más que el internet, y ver fotomontajes de supuestos espectros. Ten en cuenta que en esa zona son culturas animistas. Creen en que en un lugar donde hay tragedia se queda algo, sobre todo si hay gente joven. Bueno, pues una cosa es las creencias, pero otra cosa es que en internet, donde ya no hay fronteras, hay un montón de fotos de supuestos espectros y tal. Entonces, la gente, sobre todo los jóvenes, acuden a esa información y ya no saben qué hay de verdad y qué hay de mentira. Con el edificio Windsor podríamos hablar dentro de unos cuantos años y veríamos qué historias han salido. Igual que en las Torres Gemelas, fotos igual de misteriosas. Si uno va a las fotos originales del 11S, hay mucha gente, estudios, debates en la televisión americana sobre un misterioso helicóptero negro. Bueno, pues aquí tenemos más o menos lo mismo, la misma historia, pero en España. Hay un dato para darle aún más credibilidad a lo que cuenta, si cabe, referente a las CPUs, a los soportes informáticos. Sí es cierto que el informático de Deloites ese día recibió una orden que ciertos equipos informáticos los tenían que trasladar a la planta 21, y eso es real. Y justamente a la planta 21 recordamos que es donde se inicia ese incendio a las 11 de la noche. Aquí hay gran misterio, si son unos cacos, vamos a pensar que es alguien que se coló. Bueno, ¿y qué hacía con esos equipos de transmisión? Menudo caco, ¿no? El que se cuela en un sitio a ver qué pilla y lleva transmisores, linternas, cascos. Esa colada. Bueno, hombre, si es un caco, dígamelo, si no vamos a... Bien equipado, ¿eh? Llame sin número localizable. Número privado. Llámeme. Dígame que era usted, pero si es mentira, no. No se quede conmigo. Dígame, éramos nosotros los que estábamos allí. Seguro que llamarán más de uno, ¿eh? Bueno. Y seguro que de aquí, ya sabes que yo, mi frase favorita es aquella famosa de hay otros mundos, pero están en este. Pero están en este, de por el lugar, sí señor. Así que hay otros mundos, pero no están en este. Fantasmas no eran. ¿Por qué iban? Continuará. Porque seguiremos investigando cualquier cosa que seamos a ir y platini y que eres muy interesante siempre hablar conmigo. Muchas gracias, me interesa. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo cierto es que la gente tiene, mucha gente tiene miedo. Y cuando a alguien hay una tragedia en un sitio, pues como trascienda lo que ha pasado, no vendes el piso. Por supuesto. ¿Verdad? Casas marcadas, me interesa, en este país tenemos varias. Casas marcadas por el miedo de la gente. Y seguimos viendo esas imágenes, vemos las siluetas. Y os aseguro que pase lo que pase, hay como una inquietud al ver quiénes son. ¿Quiénes son? Yo creo que nunca lo sabremos. Ese es el gran misterio. ¿Tú crees que nunca va a salir nadie? O sea, que todo lo que yo pido a mí no me hace nadie ni puñetero caso. Bueno, pues me llamar gente, identificándose. Pero lo que queremos interesar a la gente es que nunca sabremos la verdad. Bueno, Iker, continuaremos hablando. Muchísimas gracias. A ti. Decir al señor Bermejo, de los bomberos, el jefe de... Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé